Bogotá mayo 11 de 2023, señores comisionados Comisión Interamericana de Derechos Humanos Washington, apreciados señores comisionados, hoy acudo ante ustedes en mi condición de expresidente de Colombia y especialmente como promotor de la Carta Democrática de Lima y defensor permanente de los derechos humanos, preocupado por los graves y riesgosos momentos que atraviesa la democracia en Colombia. A pesar de las dificultades que hemos padecido, nuestra nación ha construido una sólida democracia cimentada en la división de poderes, la aplicación del principio de legalidad, el respeto a la libertad de prensa y a la iniciativa privada como motor de la economía y la defensa de los derechos humanos. Esta democracia construida a pulso por millones de colombianos es la de hoy. El gobierno de la izquierda extrema se quiere destruir bajo la premisa de refundar el país. En los últimos meses, nuestro país está enfrentando uno de los periodos más inciertos y riesgosos para la democracia. Cada día crecen las masacres y los asesinatos de líderes sociales y ambientales a manos del narcotráfico y de otros grupos ilegales frente a la mirada silenciosa del gobierno. Solo en el último mes de abril, según Indepaz, en informe publicado por la revista Semana, cada 48 horas mataron un líder social y cada 4 días se cometió una masacre. El presidente Petro insiste en atacar las instituciones democráticas, amenazando con revoluciones populares y declarándose jefe de todos los poderes públicos, especialmente de las altas cortes y de la fiscalía, en un intento por terminar de tajo las separaciones de poderes, hechos sin precedentes en nuestra reciente historia. Con frecuencia, el propio presidente Petro y varios de sus altos funcionarios emiten declaraciones atacando la libertad de prensa y estigmatizando a los periodistas que informan sobre los fracasos del gobierno. Estos son ataques a la libertad de prensa y de expresión que a la vez se configuran en uno de los más graves ataques a la democracia misma. El gigantesco ecocidio a manos del narcotráfico que vierte cada año los ríos y las selvas millones de químicos y el ELN que durante años se ha dedicado a volar oleoductos y a promover la minería legal, continúa destruyendo los ríos y las selvas, convirtiéndose en una de las mayores tragedias ambientales del planeta, en la violación permanente de los derechos ambientales. En las zonas rurales y en las ciudades crecen sin control los grupos criminales que a diario atemorizan a la población, hurtan sus propiedades, amenazan su vida y restringen sus libertades. Entre tanto, el actual gobierno deja desamparada a la población civil y pareciera tener como único interés negociar con delincuentes y entregarles todo tipo de prebendas. El presidente ha olvidado su deber de defender la vida, la honra y los bienes de millones de ciudadanos, de bien que jamás han cometido un delito, poniendo en riesgo los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal e incluso presenta leyes que ponen en riesgo el derecho a la intimidad. Colombia ha sido un país donde los emprendedores y la empresa privada han sido los motores del empleo y el bienestar social. El gobierno, en su ánimo de estatizar toda la economía, se ha convertido en el enemigo de los emprendedores, de los pequeños empresarios y de las empresas que generan empleo, poniéndole entre dichos los derechos a la propiedad privada y a la libre asociación, protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Hoy muchos propietarios que con su trabajo en el campo generan progreso, ven con horror como cada vez son más frecuentes las invasiones de tierras, frente a las cuales el gobierno parece mirar a otro lado. Y no son pocos los funcionarios que desde el más alto nivel gubernamental enarboran con entusiasmo la voz de la expropiación, amenazando el derecho a la propiedad privada. Pero también, un enorme riesgo vuelve a aparecer en la democracia colombiana, por la inacción del gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el desmedido interés de negociar con los narcotraficantes. Se vislumbra de nuevo el fantasma del dinero del narcotráfico en las campañas políticas, poniendo en serio riesgo el derecho a elegir libremente y a unas elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal, y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, tal como lo ordena la Carta Democrática de Lima. El poder esclavizante del narcotráfico tiene en riesgo la democracia y el gobierno mantiene una pasiva actitud llena de promesas de diálogo de paz con los reyes de la criminalidad. Se olvida al gobierno petro en la premisa consagrada en la Carta Democrática de Lima, según la cual, la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Los antecedentes de Nicaragua y Venezuela son claramente muestra de que el silencio internacional frente a los riesgos de la democracia no son la respuesta que los ciudadanos esperan. Por eso, los ciudadanos que creemos en las instituciones internacionales de protección de derechos humanos, confiamos en que esa comisión mantenga el interés que siempre ha mostrado sobre los problemas de Colombia, con el énfasis y la premura que exigen los serios riesgos que hoy tiene Colombia frente al respeto a los derechos humanos y a la democracia. Atentamente, Andrés Pastrán Arango, expresidente de Colombia.